People always ask how I got my nice name Take my crown to the grave I'm a underground king Que dice mi raza, it's your boy 3R here With a quick little video Un tutorial de como preparo Mis ensaladas bien chingonas Para el pollo Pueden usar pepper y sal Es lo mas basico para sazonarlo También me gusta usar un Un seasoning nada mas que ahorita no lo tengo Se llama McCormick McCormick Montread Chicken So lo que voy a hacer ahorita es nada mas Sazonarlo levemente Ya tengo acá El comanito bien prendido Ok Entonces aquí lo que vamos a hacer Sazonarlo aquí levemente Y el pollo así queda Ya se que se ve bien simple Nada mas que le eche Sal y pimienta pero Queda bien buena idea Ok ahora esto que ya esta aquí Ahorita voy a Tengo que apagar el coman Porque No se calienta de mas Ok yo siempre Uso de este PAM cooking spray Lo que hago es Prendo el El coman lo pongo Como en medium to low Medium to low heat Así bajito Y le echo un poquito Pues el cooking spray Ya para que se caliente Y ahorita van a ver Como va a quedar el pollo Y yo tengo esta Esta chica Hace 2 o 3 años Ago A Walmart Es una buena Cucing grill Porque No se le pega mucho Las cosas Pero al menos Le pongo El El Cooking spray Ya está I got it A Walmart Es como 20 25 And then It comes with Con una planchita Ya sé que estoy hablando Spanglish O whatever Viene con una planchita And then I just can't find it Pero la planchita Es costó obviamente Para presionarlo Y para que Para que le sale El joyito Pero A mi me gusta Cocinarlo En like Kind of like Low heat Para que Quede juicy Ok Así ven como Está quedando El pollo Así debe de quedar Un poquito Doradito Like golden Y Aroque Siempre hago yo Y eso Like I checked it Before I actually Like Well obviously When you cut it Luego Luego va a saber Like If it's Pues está crudo On the inside You know If it's raw And this You actually Have to cook thoroughly Like Steak And other things Like that Like burgers I actually like Making them A little bit Like Medium rare Or like Like Wild done Not really But like Medium rare Así pues Que tienen A little bit A little bit A little bit Pink on the inside So they're like Juicy You know Oh this is Looking really Really good Ok So aquí Lo que hice Let's take a little Piece out Para ver Si ya está Más o menos El pollo Si no está Pues Ahorita Van a ver Como se debe De ver A mí No se debe De ver Ya You see Esto ya está Ahorita Like It's done See how There's Like No se ve Nada Pink It's all White So lo que hago Empiezo a cortar Las pieces Así For the salad So Todo este pollo No lo uso Para una ensalada Este pollo Es algo Como unas Dos ensaladas O unas Tres Depende Depende Cuanto Pollo Le quiera Echar A la ensalada Y el paquete Trae como unos Como unos Diez pedazos De estos Unos Diez Tenderloins Esto es Tenderloins Yo no compro Antes si compraba Chicken breast La pechuga de pollo Pero I always get Tenderloins now I think it has More protein I'm not sure Y pues Esto es lo que hago Aquí Y quedan bien Sabrosas Las ensaladas Y pues Ahorita Con esto De la cuarentena Pues para no Para no subir De peso Porque es lo Único Es lo último Que queremos Pues verdad Perdón Para lo único Ok Siguiente paso Ahorita Ok Este es el siguiente Paso I buy These Garden salad Pues ya viene Preparada La ensalada Por eso Está bien Un paso Nada más Y de esta bolsa No la uso Todo Para una ensalada Le saco Más o menos Como La mitad Allí Al puro tanteo Verdad Ok So Ahora lo que vamos a hacer Yo le pongo El El pollito Aquí Y luego También Compre unos Unos Organic Cherry tomatoes La madre Se me cayó Uno Ok So De esa cajita De esa Cajita de De cherry tomatoes Igual como Al gusto Como le quieran poner Pues si le quieren poner Muchos o poquitos Ahí ustedes Y luego I'm barely I'm barely gonna try this Porque también El otro día Se me olvidó Comprar queso Y pues Mild cheddar Shredded cheese Echamos tantito Esto no mucho Porque esto Si trae Calorías Después Verdad Ok Dressing También trae Muchas calorías O lo que quieren hacer Es I mean I just do it Basic You know Ranch Or Like Este Creamy french Dressing También pueden Comprar Ojos Y eso Y lo que hoy Compré También I want to try Es Con unos croutons A ver que Ok So He voy a echar Unos poquitos Italian season Croutons Y estos son Classic Cedar Croutons Ok Last Step Aquí Para Top It Off Con Con Dressing Y pues Ahí está la ensalada Espero les haya gustado este video Por favor Si les Si les sigue gustando mis videos Por favor Give it a like Share it Subscribe to the channel Dejenos Algunos comentarios Lo que les gustaría ver Aquí en En los videos De The 3R Vlogs If you guys Have any suggestions Of what I should be Like making En mis videos Pues Aquí estamos A la orden Stay tuned For the next one Guys 2R Vlogs 2R Vlogs